De pequeña era una niña que tenía un interés muy heterogéneo. Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho hacer números. Yo en principio estudié la Ingeniería Técnica Industrial en Química. Soy de las primeras tituladas universidades de informática de Cataluña y de España. Yo quería ser matemática, o sea, era la mejor de matemáticas de GB. A mí me pareció al final que en lo que podría rendir mejor y me podría complementar mejor era la Ingeniería Informática. Era la mejor de la clase, con matrículas, y una amiga me dijo ¿Están empezando informática? Y digo, pues bueno, como me van los números, pues pruebo. Sí que tuve la sensación cuando yo tomaba la decisión de que mis compañeras se decidían por otro tipo de carreras diferentes. Estudiaban lo típico, abogadas, mucho periodismo también, psicología. En el primer año éramos 13 mujeres entre 400. Pues llegamos a hacer una carrera allá en el instituto, estoy al bachillerato. Podríamos decir que seis. Nosotros estamos en la universidad, nos llega la gente ya que ha tomado las decisiones y los vemos como al final del proceso, ¿no? Entonces yo lo que veo es que no llegan chicas. El sector de la informática o de lo que llamamos las TIC, informática y telecomunicaciones, realmente necesita más presencia femenina. Intento inspirar tanto a chicas jóvenes como másters cuando acaban las carreras para temas tecnológicos o temas de informática y la propia mujer lo ve muy aburrido. Entonces lo que se tiene que intentar es que lo vean atractivo. Es verdad que hay cosas que han mejorado y por tanto la igualdad de oportunidades va creciendo, pero ni la sociedad, ni las mujeres, ni las niñas, ni las familias todavía se lo quieren. Yo creo que pesa mucho la inercia cultural. A ver, es que depende también de tu entorno si te apoyan, ¿no? O sea, yo por ejemplo, a mí me apoyaron por mucho que yo la rara a mis cinco hermanas. Mi padre me apoyó mucho, me compró el primer ordenador. Claro, esto viene desde casa. Cuando las niñas desde que nacen están siempre recibiendo, consciente o inconscientemente, un mensaje de tú eres niña y sirves para unas cosas y si eres niño sirves para otras, pues claro, si no hay científicas, si no hay tecnólogas, lo normal es que esto se perpetúe a lo largo de las generaciones. Nuestras madres y nuestras abuelas que todavía vivían, bueno, tenían clarísimo lo que debíamos hacer nosotras. Concretamente, querían que las niñas estudiasen como símbolo de libertad, ¿no? En estos momentos, las acciones, un poco de sensibilización, de decir todo, el mundo puede hacer de todo, las estamos haciendo en primaria. Aquí nos hemos activado hace unos cuantos años ya en intentar revertir esta situación y hacemos mucha campaña, mucha campaña para generar referentes femeninos. Es cierto que este último curso hemos conseguido revertir esta tendencia, ¿no? Sobre todo que se escuche a ella misma lo que le gusta, o sea, que escoja en libertad. Que pregunte, que se asesore, pero que cualquier consejo que la limite por el hecho de ser mujer, lo desoya totalmente, lo olvide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!